Morada, que casualidad Si Era como me voy de caja de gresado, viene mi papá Si, no, 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 pero ellos se fueron Nosotros elegimos como Bueno, justo porque no vamos justo cuando andamos viejos Me dijo una y yo le digo Por si acaso, por si acaso Y la otra, bueno, ¿sabes? Y terminamos con mi papá llevándonos Y ella fue a todos lados, era como Y esa fue, claro, vivíamos en un hostel Pero mi papá estaba en Araújo Claro, una papá Bueno, vamos con la última Y ahora sí Sofi De answer the questions and the bird Ay, qué lindo, qué bien Ahí estamos conectados A ver si estamos conectados Buenísimo, mamá Esta pregunta es para Diana Amarilla La parieté musical Bien, con esta vamos a cerrar Y la pregunta para vos es la siguiente ¿Crees que el estudio y el trabajo Han sido fuertes aliados en el camino recorrido? Ay, pará Ay, le dimé la pregunta ¿A quién está? Vale, yo estoy A pleno, siempre, toda la vida Y el trabajo también Porque yo dejé un poco, o sea, empecé en el IUNA Y después dejé el IUNA Podría trabajar hacer Drácula Y después dejé Drácula Cuando dejé estar con la compañía Claro, dije, me iba a vestir un poco Y me fui, volví a la facultad Mientras tanto seguía tomando otras clases de canto, de danza O sea que es un ida y vuelta A veces trabajás y no podés por ahí estudiar negociado Y cuando no estás trabajando está bueno que sigas estudiando Y si podés hacer las dos cosas mejor Para eso que yo considero Me parece que es un ida y un... Como los dos te van sumando Porque yo lo que aprendí en el teatro Cuando volvía a la facultad Era distinta O sea, yo me di a mis compañeros distintos Y a mí Pero no, o sea, como cosas que te da el oficio ¿Viste? Como se trata de eso O sea que está bueno salir a hacer algo No solamente quedarse estudiando toda una vida Y tampoco lo contrario Me parece que está bueno las dos cosas El equilibrio Claro Acá viven que cantes porque me abandonaste un poquito Ay, chicos, que ahora me retardo Dale, un poco Eh, bueno, está bien Oculto en el portal El frío dibujado en la piel Se acercan como siempre Y él entre las rendijas les ve Amarse cada día Mirándose y riendo a la vez A punto de gritar Esconde el llanto con la pared Después desaparece Y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué Si siempre fuiste en fila No sé por qué ¿Por qué me abandonaste? Si tus besos y caricias Solo me hablan de ti Por favor Por favor Por favor No sé por qué me abandonaste Y bueno Y se dedico a la música Buenísimo Ay, se dedico a la música Sí, vamos a traer Vamos a invitar a todos los que participaron de la variedad Por favor Todos, 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 todos arriba Y también vamos a llamar a nuestra madre Y también vamos a llamar a nuestra madre Y también vamos a llamar a nuestra madre Así que si te gustó Esta será la bañete musical Muchas gracias Hasta el próximo martes ¡Bravo!